Música ¿Qué estás haciendo, mami? ¿Le estás dando de comer? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale al gallo también! ¡Sí! ¡A ir al gallo! ¡A darle! ¡Gallo! ¡Ya! ¡Tú debes ahí! ¡Échale con tu mano! ¡Ya! ¡Échale con tu mano! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Con que se sienta! ¡Pute that on the floor! ¡Pute the counter on the floor! ¡On the ground! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Vamos a dar! ¡Gracias! ¡Noah! ¡Noah! ¡Gracias con tu mano! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Brotó! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿ prawbes salス OFFICER? No... Me dijiste ayer, ¿no? ¿Y ahí vas a dejar que crezca? Sí o no 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 Ne ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!